Dinchuñer, aquí está tu creación, para que aprendan Y la mezcla con DJ JB Cervecita trivanera, el chuchachi que me espera Tomando cerveza yo me emborraché Y así chumadita te entregué mi amor Esas cervecitas que me las pegué Fueron las culpables de nuestro querer Pégate una cervecita con Lolita Echeverría ¿Cómo no me voy a emborrachar con mi bandita tribalera? Salud, Dinchuñer Tomando cerveza yo me emborraché Y así chumadita te entregué mi amor Esas cervecitas que me las pegué Fueron las culpables de nuestro querer Otro venenoso impacto de latitud cero Dinchuñer Salud por nuestro éxito Una rubiesita bien heladita La sed te quita Y ahora le tocó al pueblo Anthony, Anthony Jara Recordando aquel tiempo de la milicia Cuando yo era chiquitito Todas me querían besar Cuando yo era chiquitito Todas me querían besar Ahora que estoy grandecito Ni pidiendo quieren dar Ahora que estoy grandecito Ni pidiendo quieren dar Ama mía señorita Yo seré su huacicama Ama mía señorita Yo seré su huacicama Pero con la condición Quiere dormir en su cama Pero con la condición Quiere dormir en su cama LBP es como nopes Real y medio no más costopes LBP es como nopes Real y medio no más costopes Si algo más ha valido Un susto no más ha sido Si algo más ha valido Un susto no más ha sido Y como me vea la rabanilla Mi gente de Ecuador Así LBP es como nopes En prima del Ecuador estoy Estaba Santa Teresa Sentada en un alto pino Estaba Santa Teresa Sentada en un alto pino Y el pobre Tomate Aquino Rascándose la cabeza Y el pobre Tomate Aquino Rascándose la cabeza Zapatea menudito Dale duro contra el suelo Zapatea menudito Dale duro contra el suelo Que si se acaba el zapato Yo seré tu zapatero Que si se acaba el zapato Yo seré tu zapatero Alzando la putusaya Meneando la rabanilla Mostrando la maravilla Mirando hasta la rodilla Haciendo como el zapato Haciendo como el zapato Ahora sí Y ahora viene Lolita Echeverría La reina de la música fina A ritmo tribal ¡Horale! ¡Horale! ¡Perfección la fiesta! ¡Dijener! ¡Vic de Hitmeni! ¡Lumita Echeverría! ¡Ale con Iquique! ¡Farale! ¡Hasta curir la cadera! ¡Arriba de prima! ¡Cara, cara, curiquiñe! ¡Cara, cara, curiquiñe! ¡Caras, caras, curiquiñe! ¡Caras, caras, curiquiñe! Alza la pata, curiquingue, alza la pata, curiquingue Carras, caras, curiquingue, caras, caras, curiquingue Carras, caras, curiquingue, caras, caras, curiquingue Saque el pañuelo, curiquingue, saque el pañuelo, curiquingue Carras, caras, curiquingue, caras, caras, curiquingue ¡Adi, curiquingue! ¡Esto es Ecuador! ¡Música ecuatoriana! ¡Alsópez Iván! ¡Alsópez Iván! ¡Tribalero! 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 ¡Cur, cur, cur y kinge! ¡Cur, cur, cur y kinge! ¡Música ecuatoriana! Y a ver... 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 Agobiar por la tristeza... Agobiar por la tristeza... Pósate sobre mi pecho... O sobre tus alas buenas... Yo cuidaré de que nunca... Te falte lo que apetezcas... Tendrás el agua más pura... Y la sed ya más fresca... Música ecuatoriana! Aquí viene lo nuevo de Huaranga Al ritmo activar, ¡vamos! 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 Me voy para no volver ¡Vamos! Me voy para no volver ¡Vamos! 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 Al otro lado del río, donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río, donde no te vuelvo a ver Tal vez yéndome hallaré, tal vez yéndome hallaré El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré Al otro lado del río me iré, te juro mi vida que no volveré Al otro lado del río, donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río, donde no te vuelvo a ver Es más, yo sé que vas a llorar ¿Por qué? Porque tengo lo que te gusta Porque tengo lo que te encanta Porque tengo lo que te gusta Porque tengo lo que te encanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!